Yo le decía al jefe, o otro facultativo, topógrafo, yo le digo, esto me huele mal, aquí se quitan todos los días cuatro, seis vagones de escombro, y se iba haciendo un hueco, un hueco, y entonces había uno, un asturiano, que era el confrador, y ponía en la galería esa, puso de galería, que tiene seis metros de anchura, pues ponía esos, esas amarres, dice, digo, eso, eso cuando caiga una piedra va a tomar por culo, y dice él, esto aguanta miles de toneladas. Cayó otra vez el material cuando ya se iba a reventar. Y lo hizo un higo, ¿cómo no lo va a hacer si son toneladas y toneladas de piedra? Y dice el jefe, no, dice, oye, Cilio, dice, apártate de las torvas, los rastrillos bajaban el mineral y lo cargaban a los vagones. Dice, Cilio, dice, apártate de ahí, dice, que tienes razón tú, esto me huele mal. ¡Bum! Nada más pasar de la tolva a la otra rampa, así, atando por la vía, cayó una piedra de qué siguió, igual de diez toneladas. Y lo hundió todo, claro. Dice, ¿para casa? Digo, se lo dije yo, que esto es un peligro. Y otra vez fuimos a poner dirección con, se ponía la dirección con un barrero de aquellos de la casa, no eléctricos, que después ya vinieron eléctricos, con baterías para cargarlo. Y era una rampa, ¿no? Así la escalera, puesta como en otra. Pongo el barreno, así, para meter un taco y poner la dirección. Se cayó la escalera, se cayó todo el escombro. Allí no nos matamos ni de pura suerte. ¡Gracias por ver el video!